Buenos días amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Marlene y les doy la más cordial bienvenida a mi canal. Mis queridos amigos y amigas, me van a disculpar que no había encendido la cámara, pero he estado un poco ocupada. Y el desayuno me lo metí haciendo de una tortilla. Que ya prácticamente está. La voy a apagar. Déjeme recoger esto que se me cayó. Bueno, ya mi tortillita está. La voy a quitar de ahí. Me hice una tortilla de jamón, queso. Y bueno, realmente todavía no le he puesto el queso. Se lo voy a poner ahora encima de la tortillita. Porque la quise hacer diferente. Les voy a mostrar ahora. Porque como está caliente, pues le voy a poner el quesito por encima. Le voy a poner dos quesitos, como si fuera una pizza. Ahí. Este es el queso que estoy usando, miren. Y este es el jamón. El jamón lo compré en Aldi. Y este lo compré en Chow Rye. Le puse cebolla. Y eso es lo que voy a... Eso es lo que voy a estar desayunando. Hoy es jueves. Hoy es jueves. Y aquí hemos amanecido con mucha humedad. Y se esperan lluvias. En fin. La quería poner diferente. Este es mi desayuno. Una tortilla de jamón, queso y cebolla. Y ahora me voy a servir el cafecito. Ahí está. Déjenme bajar aquí. Ahí. 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 Ya está. Ya está. Voy a coger el cubierto. Déjenme coger un tenedor. Y un cuchillito. Voy a apagar esta luz. Y le voy a poner un poquito de... De este caramel. A ver. Ah, no. Este es sal de caramel. No. Le voy a poner el pumpkin. Un momentito. El pumpkin. Que me encanta. Esto me gusta mucho. Tiene muy poca azúcar. Miren. Tiene solo un gramo de azúcar. Perfecto. Y ya tengo mi desayunito. Muy buen provecho para todos. Miren. Mi cafecito y mi tortilla. Y saqué unas galletitas por si acaso. Pero no creo... No creo que me tome las galletitas. Para nada. No pide. Y bueno, mis queridos amigos y amigas. Les cuento. Que como les decía. El día está nublado. Dice que se espera tormenta eléctrica. Y mucha lluvia. Vamos a ver. Voy a poner así para... Que me desayunito. Buen provecho para todos. Saqué salmón para hacer en el almuerzo. Y quizás haga un arrocito amarillo. Y salmón. A mi esposo le gusta. Mi hija me dijo que me iba a traer al niño. Pero bueno, no sé si con esta lluvia que se espera ella pueda venir. Vamos a ver. Aunque eso no... Ella no la detiene nada. Pero bueno. Porque hay que trabajar. Y bueno, mis queridos amigos y amigas. Una muchacha me había dicho. Que le contara que ahora que ya se acerca Halloween. Si yo tenía alguna historia de terror o algo así. Pero amigos de verdad. Amigos y amigas a mí. Historia de terror. Hasta ahora. O algo paranormal. Hasta ahora no he vivido ninguna de esas experiencias de verdad. Nunca la he vivido. Tengo una historia graciosa. De cuando viví en Cuba. Que... Recuerdo que... Estaba mi sobrina en la casa. Y se había quedado a dormir. Y estaba... Conmigo en el cuarto. Y recuerdo que estábamos hablando, conversando. Acostaban las dos conversando. Y... Y ya mi sobrina se estaba... Como quedando dormida. Y yo hago así. Le digo, bueno, mija, hasta mañana. Ustedes saben. Estábamos conversando. Pero ya ella se veía que estaba cansada. Que se iba a dormir. Y yo le digo, hija, hasta mañana. Y me viro. Pero para la parte que yo me viro. Había una ventana. Que quedaba para la casa de un vecino. Y entonces... En la ventana yo veo como una imagen. Oigan esto. Como una imagen. Yo veía, amigos y amigas, una virgen. Yo veía una virgen. Yo veía una virgen con una manta así blanca. Y los piececitos. Se veía ella parada así. Los piececitos le hacían así. Una cosa extrañísima. Y yo la miraba y miraba. Y yo decía. Ay, Dios mío. Estaré viendo visiones yo. Oiga. Y entonces. Llamo a mi sobrina. Y le digo. Hija. Y le digo. Hija. Hija. La pobre estaba rendida. Y yo. Hija, hija. Dime si tú ves lo mismo que veo yo. Me dice. Tía, ¿qué pasa? Y yo le digo. Hija, miren la ventana. Yo estoy viendo como una virgen. Como una virgen. Y ella hace así. Yo le te lo juro. Una virgen. Y los piececitos le hacen así. Amigos y amigas la imagen. Mi sobrina se levanta y mire. Y me dice. Tía. Yo veo lo mismo que. Lo mismo. Yo veo lo mismo. Pero eso no es una virgen. Y yo le digo. Hija. Y mi sobrina se levanta. Y va hasta la ventana. Y me dice. Tía. Es la sábana. De la vecina. Que la tiene puesta. En la ventana. Y la sábana ha cogido esa forma. Así. ¿Qué creen ustedes? Que no era nada. De verdad. No era nada. Esa es la única historia que tengo de verdad. Porque no he tenido la posibilidad de vivir nada para normal nada. Hay personas que sí. Que le han sucedido cada cosa. En YouTube. A veces encuentro personas. Conversando de las cosas que han vivido. De lo que le ha sucedido. Y realmente es. Wow. Increíble. Pero a mí no. A mí nunca me ha pasado nada de eso. De verdad. Amigos y amigas. Nunca. Nunca jamás. Ay, mis queridos amigos y amigas. Hablando de Halloween. Le dije a mi esposo que quería ir. A un pueblo. Aquí cerca donde decoran para Halloween. No recuerdo bien el nombre. Pero me gustaría ir. Se lo dije a mi hija. Pero mi hija me dice. Mamá, el niño está tan pequeño que ir a esos lugares. Le digo, es verdad. Pero bueno. También le dije que. Si este año Halloween cae sábado. Que no sé ni qué día cae Halloween. Le dije de hacer algo en la casa. Disfrazarnos todos. Aunque ella siempre viene. Mi hija en Halloween. Antes que tuviera el hijo. No. No hacía nada. Porque a ella no le interesa. Tampoco. Celebrar Halloween. Pero yo sí. Siempre me ponía. No sé. O una pijama. Un onesie que yo tengo. Imitando. Como si fuera un tigre. O un puma. Bobería. Me pongo cualquier cosa. Compro bastante caramelo. Y se lo doy a los niños. Siempre. Y vienen muchísimos niños aquí. Yo creo que yo tengo un videíto. Mostrándoles algo. Sobre Halloween. Me encanta. Ella siempre viene. Bueno. Desde que ella tenía el niño. Ella viene. Y lo disfraza. El año pasado. Creo que lo disfrazó de Neruto. Una serie japonesa. Que a ella le encanta. Igual que a mi hijo. Le encanta. Y ella disfrazó al niño. Este año. Todavía no sé. Qué traje le va a poner. Y yo. No sé tampoco. Pero algo me voy a poner. Yo enciendo mi arbolito. Prendo la luz. Tengo unas brujitas. Que yo pongo ahí afuera. Que están muy graciosas. De verdad. Ya terminé de desayunar. Y voy a salir para allá afuera. Y voy a apagar aquí. Mi gatico está allá afuera. Ahí está. Machito. ¿Vas a entrar? Sí va a entrar. Déjenme ver. Porque él va a entrar. Va a entrar papi. Ven. Coge mi vida. Ven. Sí. Él quiere entrar. Ven. Coge papi. Ven. Coge machito. Mira. Coge. Ahí no hay nada mi amor. Mira. A él le encanta. Comerse la comida. Coge papi. A él le encanta comerse la comida de Alexa. Le encanta. Pero ahí. Miren. Les voy a mostrar. Miren. Él está tomando agua. Ahí. Yo le tengo ahí la comidita a mi perrita. Él se come la comida de la perrita. Y la perrita se come la comida de él. ¿Van? Le está tomando agua. Él toma agua como yo. De poquito en poquito. De poquito en poquito. Vamos, machi. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a volver a salir? Sí. Va a volver a salir. Déjenme apagar aquí. Va a volver a salir. Vamos. ¿Ven? Ahí viene. Ahí yo lo saco para allá afuera. Vamos, machi. Ven. Y bueno, nada, mis queridos amigos y amigas, que aquí puedo hablar mejor. Aquí está él. Miren la pijama que tengo puesta hoy. Se las voy a mostrar. Esta pijama que me encanta. Con mi bata. Hoy no hay calor. Para nada. Me dejé estas chanclas. Que me quedan tan cómodas. Qué machito. A ver, ven. Ven, que me voy a tomar aquí el cafecito y te voy a acariciar. Ven, macho. Ven. Bueno, mis queridos amigos y amigas, les cuento que estaba revisando en mi tarjeta y resulta que me han cobrado dos veces la Ipsy Bar. O sea, la Boxy Charm by Ipsy. Y les mandé un mensaje que me la habían cobrado dos veces y me estuvieron mandando otra. Claro, está diferente. Pero desafortunadamente, esta que me mandaron, que la abrí porque resulta que quería ver qué era lo que traía. Y nada, traía una máscara, un aceite para el rostro, traía un lápiz, un dúo para los labios, o sea, dos lápices para los labios y traía un delineador para los ojos. Y también traía una paletica de Natasha Denona. Saben que esas paleticas son bastante caritas. Que era un dúo de bronzer con iluminador precioso. Pero, ¿qué creen? Estaba roto el iluminador, todo. Y al momento me comuniqué con ellos y les dije que lo que quería era que me mandaran uno igual que ese. Me preguntaron si tenía una foto y no les mandé la foto porque resulta que cuando me llegó así, después fue que me puse a pensar. Después lo traté de arreglar porque le eché un poquito de alcohol y junté bien el iluminador. Porque, amigos y amigas, ese iluminador está divino. No se los enseño porque está en el cuarto y mi esposo está durmiendo. Pero, súper lindo, precioso. Y entonces le eché el alcohol y lo junté bien y lo arreglé. Claro, no quedó como hubiese quedado nuevo, pero se puede usar y todo. Pero así entonces no le iba a tirar la foto. Ya lo había arreglado. Y dije, y no los hubiese llamado, pero realmente me cobraron doble la cajita de Ipsy. Y no, 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 de verdad. Dije, no. No. No necesito realmente otra cajita. Pero bueno, ya que me la mandaron y como me mandaron algo diferente, dije, ok. Pero como les digo, no creo que me vuelva a poner en la suscripción. Me voy a quedar el año este y ya. Y ya me voy a salir de ella. Porque es que voy acumulando demasiadas cosas. Aunque les dije, yo doy algunas cosas. Porque, por ejemplo, cuando me vienen pestañas postizas, yo se las doy a la niña. Porque no la uso. Cuando me vienen cosas para el rostro, yo lo uso. Mi esposo y yo lo usamos los dos. Y siempre le digo a mi hija que coja lo que ella quiera. Y que muchas veces ni coge nada porque a ella le gusta comprar, como decirle, mi hija, todos son así. La verdad, mis hijos son así. Yo le digo, hija, mira, ayer mi hija tenía una entrevista. Hablando como los locos. A las cuatro de la tarde, mi hija tenía una entrevista. Y entonces se arregló muy bonita para la entrevista. Y yo le digo, hija, mira, si necesitas una cartera que te guste, que te combine. Me dice, no mamá, si esta que yo me compré es una muy buena cartera de piel. Y es verdad, le costó carita. Y entonces se fue con su cartera. Le digo, hija, mira, ponte mi perfume. Que le estaba proponiendo que se pusiera Vanitas de Versace. Que es un perfume muy sabroso. Que cuando seca, huele a limpio. Es exquisito, la verdad. Y bueno, cuando uno ve una entrevista, uno no puede llevar nada. Bueno, no debe. Porque cuando uno ve una entrevista, lo menos que puede usar uno es un perfume fuerte que moleste al entrevistado. Ya saben. O a la persona que las va a entrevistar a uno. Y nada, bueno, se puso un perfume muy suave que yo tengo que le gusta mucho a ella. Y bueno, me gusta siempre brindarle mis cosas. Pero ella, hay que verla. Ella venía con su perchero, con su ropita, su cartera. Con su maquillaje, su carterita de maquillaje. Y yo le digo, hija, lo que yo tengo de maquillaje ahí, usa lo que tú quieras. Pero no. Ella usó sus cositas. Nada, así es uno con los hijos, que le quiere dar todas las cosas. Amigos y amigas, como pasa el tiempo. Parece que fue ayer que yo tuve a mis hijos. Y ya son hombres y mujeres. Y hasta abuelas hoy. Así es la vida. El tiempo, aquí, el tiempo corre, vuela. Los años, amigos y amigas. Los años. Es increíble. Parece que fue ayer que yo llegué a mi país. Y ya llevo aquí 14 años. Increíblemente. El tiempo vuela. ¿Qué les puedo decir? De verdad. El tiempo vuela. Y bueno. Esta semanita también les voy a traer videitos de que llevo en mi bolsa. Y quizás. Les voy a traer dos videitos. Diferentes. Y estoy pensando. En ver qué hago. Sí. Estaba pensando. ¿Por qué? Como les digo. Tengo mi bolsa anaranjada preparada. Que la preparé. Para mostrarles que llevo en mi bolsa. Pero si les soy sincera. Amigos y amigas. Al final no salí. Porque como les dije. El tiempo se puso bien feo. Al final. Cogí la bolsa. Saqué todas las cositas. Las guardé. Entonces. Quizás lo que haga es. Videitos de combinaciones. De qué carteritas yo llevaría dentro de. De la cartera que vaya a escoger. La ropa que voy a estar usando. Cómo combinarnos las carteras. A mi manera. Saben. A mi gusto. Porque hay muchos. Hay muchas personas que hacen videos de. De. Cómo decirles. De outfit. O sea. De combinaciones de ropa. Y me encantan. Yo no soy ninguna profesional. Yo soy una persona más. Y lo voy a hacer a mi forma. Les voy a. Les voy a hacer unos videitos. Mostrándoles de qué manera yo me combinaría. Una cartera roja. Una cartera amarilla. En fin. Se los voy a hacer a mí. A mi estilo. Vamos a decir así. También les quería. Hacer un videito de maquillaje. Que ahora este fin de semana sí voy a salir. Porque. Mi hija ya hizo la reservación. Y nos vamos a comer en familia. Y nada. Ya después les contaré. Y bueno. Vamos a ver. Tengo en mente hacer esos videitos. Pero me tengo que planificar. Y les voy a explicar por qué. Porque el viernes. Saben que yo los viernes voy a hacer la compra. Pero los viernes yo cuido a mi nieto. Pero también en ocasiones. Mi hija por ejemplo. Me ha llamado y me ha dicho. Mamá voy a trabajar desde la casa. El sábado voy por allá. Entonces. Ya no puedo hacer el videito el sábado. Porque. Ya saben. Entonces por ejemplo. Si mi hija me dice el viernes. Que no viene. Pues yo lo cojo para limpiar. Y poner al día mi casa. Entonces. Si termino temprano. Pues salgo con mi madre. Y si no. Pues el viernes. Me voy a hacer la compra de mercado. Y el sábado. Ya tengo todo listo. Y cuido a mi nieto. O si no salgo con mi madre. En fin. Y el domingo. Si salgo con mi esposo. O quizás. Haga alguna salida familiar. Pero. Realmente los domingos. Mi esposo y yo siempre tratamos de salir. Por eso es que. Me estoy planificando para hacer esos videitos. Porque. No quiero decir que ya. Voy a empezar a hacerlo. Voy a hacer videos. De carteras. Eso seguro estoy. Y con una temática diferente. Como les digo. Que voy a hacer combinaciones. Porque al final. Si no. Me planifico para salir. A una gran salida. Pues. Para que voy a planificarme con un carterón. Si al final no voy a usar nada de eso. No, no, no. Yo. Yo como les digo. Mis queridos amigos y amigas. A mí me gusta hacer los videos. Vamos. Y me van a disculpar que hable tanto. Las personas hacen los videos según lo que hacen. Como son. ¿Por qué? Porque al final. Si ellos se tienen que. Transformar tanto. Y mostrar algo. Vamos a decir que no es. Real. Para hacer el video. Se le hace tedioso. Porque ya es. Que tienen que prepararse para eso. No es lo mismo cuando las personas se dedican a hacer videos de maquillaje. A hacer videos de reseñas. Que las personas se arreglan. Porque cuando uno va a hacer ese tipo de video. Que de hecho es el trabajo de esa persona. Pues debe de hacerlo de una manera agradable. Y bonita para que el espectador pues disfrute de ese video. Porque una persona que va a hacer videos de maquillaje se debe de arreglar bonita. Por lo menos combinarse acorde al maquillaje que se va a hacer. Entonces por ejemplo. Este es mi caso. Es de la realidad del desayuno en la mañana. No les puedo hacer videitos de cartera a esta hora. Porque yo realmente no voy a hacer nada. Con una cartera. Yo lo que voy a hacer es. Yo desayuno. Me ducho. Me cambio de ropa. Y me pongo a hacer las cosas de la casa. Y a prepararme. Para cuando llegue mi nieto. Entonces no voy a hacer un video el sábado. Por ejemplo. De que llevo en mi bolsa. Con una bolsa grande. Si donde voy a ir es a la tienda con mi madre. Un ratico. Después voy a comer con ella. Entonces. Esa carterona tan grande. No la voy a usar. Yo antes si hacía esos videos. Porque si la usaba. Porque salía. En la semana. Tenía que llevar a mi suegra un apoyo. Después llevar a mi madre otro apoyo. Después el apoyo es mío. Hacía tantas cosas. Después tenía que ir a la tienda. Y comprar él. Me pasaba el día. De aquí para allá. De allá para acá. Entonces tenía que tener mi cartera. Con tantas cosas dentro. Porque las usan. Porque me demoraba en el apoyo. Y entonces. Si quería ir al baño. Pues tenía que tener las cosas del baño. Y ahí mismo. Si iba a desayunar en algún lugar. Pues ahí tenía lo de. Limpiarme los dientes. En fin. Que yo salía temprano. Y llegaba casi a las 5 de la tarde. Y eso era constante. Entonces los videitos de que llevo en mi bolsa. Eran videitos que realmente yo usaba la bolsa. Pero ahora hacer un videito así. Pues. Miren. Preparé mi bolsita anaranjada. Que me encanta esa bolsa. Para esta época. Me encanta. Le guardé todas las cositas. Les mostré. En la bolsita. Los maquillajes que estaba usando. Para hacer el video. Y porque bueno. Pensaba salir. También con mi madre. Pero bueno. Finalmente no salí. Y saqué todo de la bolsa. Y la volví a guardar. Porque ahora mismo. Ya para el fin de semana. Que voy a salir. Pues voy a usar otra bolsa. Que se las voy a mostrar. Y les voy a mostrar todo lo que voy a guardar dentro de ella. Bueno. Me disculpan que yo les dé esta retórica. Mis queridos amigos y amigos. Pero es así. Tengo en mente. Cosas que quiero grabar. Videitos que quiero hacer. Y estoy pensando pues hacerlo así. Y también es muy bueno cambiar. Porque miren. Estos videitos que yo hago en la mañana. Son fantásticos. Y a mí me encantan. Porque es la vida real. Lo que yo hago. Pero. Hay personas que a lo mejor se aburren. Porque entiendo también. Porque si yo diera una receta buena de cocina. Que eso es algo que también quisiera. Pero para uno grabar. Que esa es otra cosa. Para uno grabar. Tiene que tener. El. ¿Cómo decirle? Tiene que tener. Todo bien cuadradito. Y yo no puedo ponerme a hacer. El almuerzo con mi nieto ahí. Porque mi nieto. Cuando yo me pongo. Por ejemplo. Ahora yo voy a hacer el salmón. Fíjense. Pero ahora mi esposo se despierta. Se levanta. Saca la perrita. Y yo. Empiezo a arreglar el cuarto. Atender la cama. Recoger todo. Cuando termino. Me lavo mis manos. Me pongo. Hacerle el desayuno. Y auto seguido. Ya yo estoy. Montando el almuerzo. Y todo eso. Antes que llegue mi nieto. Que llega sobre las nueve. Nueve y media. Gracias a Dios. Aquí todo se hace. Súper rápido. Ahora yo el salmón. Lo pico en pedacitos. Lo adoro. Y lo pongo en la air fry. Entonces de una en otra. De una en otra. Y yo no puedo estar grabando a mi esposo ahí. Porque es que él no. Él sale en los videos feliz. Feliz. Cuando nosotros salimos. A él ni le molesta. Y si me tiene que grabar. Es más que él me dice. Marlin graba por aquí. Graba por allí. Pero ahora. Esa cosa que él se levanta. Relajado. No quiero. ¿Me entienden? No quiero perturbarlo. Porque eso. Su privacidad. Entonces si voy a estar con la cámara. Grabando. ¿Cómo hago el almuerzo? ¿Cómo hago el salmón? Imagínense. El pobre no se puede mover para aquí. No se puede mover. Pero no. Entonces. Así no. No. Porque así no me siento bien yo. Ni él tampoco. Y quisiera que me entendieran. Pero en cuanto yo pueda. Si por ejemplo. Él ahora. Cuando yo entro y me duche. Él tiene que hacer alguna diligencia. Que va a salir a buscar algo a un dipo. Y me dice. Ah. El videíto del. Del. Del salmón. Pues yo lo hago sin problema. Pero la otra cosa también es que a las nueve y media. Mi madre baja a desayunar. Entonces ella baja en pijama. Y le voy a decir algo. A ella no le gusta salir en pijama. No. Mi madre sí. Ni le gusta salir acabada de levantar. No. Mi madre le gusta salir en los videos. Arregladita. Maquillada. Y bien puestecita. Primero muestra que sencilla. Este video que hago yo así. Mi madre no lo va a hacer jamás. Se los digo de verdad. Por eso es otra de las razones que ella. Muchas veces no sale en los videos. Porque por ejemplo. Yo la podía sacar ahora en la mañana. Un ejemplo. Desayunando. Pero mi madre cuando se levanta. Mi madre ya yo me bañé. Me cambié de ropa. Estoy haciendo el almuerzo. Ya yo estoy en unos trajines. Que os víguense. Y ella no va a salir en pijama. Porque ella baja en pijama. Con su bata. A desayunar. Después que desayuna. Habla con mi hermana. Que mi hermana la llama todos los días. Y después ella sube. Se ducha. Se cambia. Se arregla. Se machilla un poquito. Para estar en la casa. Porque ella siempre se arregla bien bonita. Ella muchas veces. Por ejemplo. Las pijamas que yo le regalo a ella. Que yo le he comprado. No son pijamas que uno la mira. Como por ejemplo. Esta mía. Usted la ve así. Y no parece un pijama. Esto parece un huequito. De pantalón. Vamos a decir así. Si me pongo una chaquetica. Pues parece. Un conjunto. Y ella para estar en la casa. Muchas veces se deja una pijamita así. De lo más simpática. Se pone su chaquetica. Se maquilla. Y se ve divina. Y nadie dice que está en pijama. Y así si ella podría salir en los videos. Pero. Ya es ahora también. Está aquí mi nieto. Y bueno. Todo se une. Pero bueno. Quería decirles eso de mi madre. Porque muchas personas me han dicho. Ay Marlene. Que ya su mamá no sale en los videos. Pero esa es la razón. La otra cosa es que por ejemplo. Cuando nos vamos a salir. Que regresamos. Ella regresa súper agotada. Yo le digo a veces. Madre. Voy a hacer un videito. Para mostrar la compra. Y me dice. Ay hija está bien. Muéstralo tú. Que yo voy a subir a cambiarme. Entonces me da pena. No le voy a decir. No. No te cambies. Mira que vamos. No. Ella se quiere cambiar. Para estar cómoda. Y la entiendo. Porque realmente ella. Mi madre. Mi madre va a cumplir 80 años. Déjenme que les diga. Se ve muy bien. Ella tiene una salud de oro. Está perfecta. Pero. Se alcanza. Porque es la realidad. Y bueno. Me van a disculpar. Que les he dado. Ay Dios mío. He hablado demasiado. Pero bueno. Yo les quiero explicar. Para que sepan. Las razones por las que ya no sale en el video. Las razones por las que yo. No he podido hacer otra receta. Que me gustaría. El día que más o menos así es el sábado. Pero si salgo. Pues no puedo. Y bueno. Mis queridos amigos. Ya yo les había mostrado. El parque del niño. Que ya estaba terminado. Totalmente terminado. Estoy encantada. Con este jueguito. Que le compré a mi niño. Tan económico. En la tienda. De segunda mano. Esa es otra cosa. Que quisiera ir a Goodwill. Y bueno. Ya aquí les había mostrado. El parque. De mi niño terminado. Ven. Ahora. Les voy a contar. Ven mi amorcito. Ahora les voy a contar. Del próximo proyecto. Que es. Bueno. Miren. Para mostrárselos bien. Miren. Que bonito quedó. Ayer. Yo lo traje para acá. Por la tarde. Después que él durmió. Siesta. Pues después que se levantó. Lo traje. Lo tiré por la canal. Varias veces. No. Mi niña y yo. Nos sentamos en el columpio. Porque déjenme que les diga. Que el columpio aguanta. Eh. Bastante. Nos sentamos ahí con él. Y lo. Y lo mecimos bastante. Bueno. Nada. Se mojó todo aquí en la canal. Se mojó. Pero él feliz de tocar así el agua. Ay. Dios mío. Bueno. Nos va a quedar este espacio. Ahí. Mi esposo. El otro proyecto ese. Que él va a cerrar aquí. O no. O no. Me equivoqué. Él va a dejar este caminito. Que ven aquí. Entonces. En aquella área. Él va a poner piedras. Esas losas. Piedras no. Va a poner estas losas. Ay. Qué caracol tan bonito. Qué lindo este caracol. Miren. Esas piedras que ven ahí. Esas losas. Que él va a traer más de Jondipo. Esas losas. Él las va a poner todas aquí. Va a ser aquí como un círculo. Creo que es así. Hasta ahora es lo que él me ha explicado. Como un círculo. Aquí vamos a poner las sillas. Y aquí vamos a poner el fuego. Y van a decir. Ay. Pero cerca de lo del niño. Bueno. Este fuego va a ser. Para cuando mi nieto no esté jugando en el parque. Porque lo va a hacer bien apartado para allá. Hasta ahora es lo que tiene en planes. Al no ser que cambie de lugar y lo ponga para allá. Vamos a ver. Ven. Ven machito. Ven. Ven machito. Voy a poner este caracol aquí. Hasta ahora es el plan que tiene. Quiere poner allí. Allí en aquella esquina. Así. Para hacer el fuego. Porque nosotros. En octubre. Septiembre. En octubre. Que está ya el otoño. Que ya de verdad está aquí el otoño. Que se ve. Pues a nosotros nos gusta sentarnos aquí afuera. Y a mis hijos les gusta. Hacer los marshmallows. Con las galletitas y el chocolate. Nos gusta sentarnos allá atrás. La que más disfruta eso es mi hija. Como le gusta. Entonces ella quiere. Mi esposo quiere hacerlo allá atrás. De un amigático tan bello. Allá atrás lo quiere hacer. Y nada. Para sentarnos ahí. Pero bueno. Eso va a estar muy bien cuidado. Y muy bien hecho. Para evitar que el fuego vaya a trascender. Para nada. Eso es. Eso tiene su nombre. Es un fire pit. Creo que se llama así. Que eso está cerrado. Y entonces tiene. Como unos bordes así. Para que uno ponga. Para hacer lo que quiera hacer. Uno puede hacer. Asar ahí lo que desee. Bueno nosotros. Ahora este va a ser el tercero. Porque nosotros lo usamos bastante. Y mi esposo lo usa para quemar madera. Cuando él está limpiando aquí la yarda. Él pues quema también la madera. Y yo. Pues nada. Eso es el plan que tenemos. Yo ahora ya me voy a retirar. Me voy a duchar. Para cambiarme. Que tengo muchas cosas que hacer. Y bueno. Ya cuando se acerque el invierno. Pues esto se lo voy a entrar a mi niño. O creo que mi hija se lo va a llevar. Porque le habíamos dicho. Que si ya teníamos aquel parque. Este no era necesario que se lo llevara para su casa. Y lo pusiera en el área de juego del niño. Para que él jugara ahí en la casa. Y la pasara bien. La mesita y la sillita no. Porque ella le tiene al niño. Cuando vaya para casa de mi hija. Se lo tengo que mostrar. Ella le tiene al niño. El área. Le compró una mesita. Con su sillita. Con su sillita. Bueno. De todo le ha comprado. Para cuando ya el niño se siente. A colorear. Yo le digo. Ay hija. Verdad que uno. Uno se emociona con las cosas de los muchachos. Y nada. Vamos a ver. Vamos a ver. Qué pasa. Y bueno. Mis queridos amigos y amigas. Voy a dejar el videito hasta aquí. Que he hablado bastante. Les he explicado todo. Les he contado de todo. Y bueno. Voy a dejar el videito hasta aquí. Que me voy a entrar ya. A dar una ducha. Que ya es un poquito tarde. Y nada. Les deseo. Mis queridos amigos y amigas. Les deseo todo lo mejor de este mundo. Para todos. De verdad. Salud. Que es lo más importante. Y nos estaremos viendo. En un próximo video. Adiós.